Loquitos los saludos de Restrepo Meta y les quiero preguntar algo, ¿ustedes ya probaron los famosos Dorilocos? Pues parceros yo no los había probado y hace poco vi un local de estos acá en Restrepo Meta y me comí unos Dorilocos Pero parceros no son solo en la bolsita, también los sacan tipo gourmet, servido en platos sabrosos, delicioso Tienen una cantidad de combinaciones, así que quiero recomendarles este lugar Parceros queda solo a cuadra y media del parque principal de Restrepo Vengan y los visitan, vean esta locura Iniciamos con el Dorilocos clásico parceros Tiene Doritos, carne de la casa, tocineta humada, plátano maduro, mazorca, tomate, cebolla, lechuga, salsa de la casa, salsa de barbecue, queso cheddar Parceritos y este es el clásico así que imagínense en el resto Poquitos eso está muy delicioso, una explosión de sabores Bueno y si ustedes no son tan amantes a los Doritos también los pueden pedir en taquis, tostacos, maizitos o papas a la francesa También tienen comida rápida Parceritos los Dorilocos para toda la familia, venden también uno gigante Pero lo mejor, lo que más me gustó es que venden Doriloco de lechona Parceritos aquí les dejo sus redes sociales, su número telefónico, pégense la rodadita por acá Los esperamos, chao chao